Todas listas en la quinta carrera de hoy, la partida no demora. Se dio la partida en la quinta carrera, bastante, bastante nivelada por la parte exterior, salió huyendo en la punta. Quality Hard, salió huyendo en la punta por fuera, Storia Kidding, salió a presionar en la segunda posición. Tercero por la parte exterior, viene avanzando Parkinskaya, va pasando por la parte exterior, quebrando la primera curva. Quality Hard, mantiene la punta por un cuerpo claro, cuerpo y medio. En el segundo lugar está corriendo, Storia Kidding, está corriendo en la segunda posición. Tercero por dentro y avanzando el ejemplar, Wicked Tycola, va pasando tercero. De cuarto va pasando ejemplares por fuera del ejemplar, Parkinskaya, va pasando por la parte exterior. De quinto adentro va quedando Breeding Bury, va quedando en el quinto lugar. De sexto ha quedado Lady Fátima, ha quedado en la sexta posición. De séptimo está quedando Ingrid Bury, ha quedado en la séptima posición. En el octavo lugar está avanzando Speaking Wind or Summer, va avanzando por la parte del medio en el octavo lugar. De último se ha quedado Sky Kidding, prácticamente a 20 largos de los punteros, acercándose a los 450 metros. El comando lo mantiene, Quality Heart, mantiene el comando por una cabeza por fuera, Storia Kidding. Va avanzando segundo y viene embalando por fuera el ejemplar, Sparkinskaya, va pasando por la parte exterior. Están en la recta final, el comando dominando a Storia Kidding. Ha dominado el comando por una cabeza por dentro, Quality Heart va repitiendo y adentro viene avanzando. Ingrid Bury, el que viene empujando por la parte de adentro. Ingrid Bury viene avanzando y Speaking to Me Summer va pasando por fuera de viaje. 17 a 1, Picking to Me Summer imponiéndose con Junior Alvarado. Segundo está arribando Ingrid Bury, tercero está finalizando, Quality Heart, de cuarta está arribando a Storia Kidding.